Por otro lado, el almohadazo se convierte una vez más en escaparate para la música tradicional mexicana y en esta ocasión nuestro escenario se viste de gala para recibir a estas estrellas, estas leyendas que además van a estar presentes en el festival son para mí lo 2017. Ellos son los cardencheros de Zapiori, señores. ¡Adelante, maestros! ¡Adelante, maestros! ¡Horre de mí navegando con el cielo! Y hasta encontrar un momento de pasión. Se fue mi compañera ¡Adelante, maestros! Y hasta encontrar un momento de pasión. ¡Adelante, maestros! 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 Es que hasta se le encuera uno chino. Digo, se le enchina. Ven para acá, mi querido Sonesto. Qué lujo tener aquí a los señores. De verdad, qué lujo. Y qué bonito que mantengan todavía esta música que está desapareciendo. Sí, pues es una tradición muy añeja que se dio hace 200 años cuando nuestros abuelos, nuestros abuelos cantaban estos cantos. De ahí que nosotros no quisimos que esto se perdiera. Es una tradición oral muy añeja y que quisimos que esto trascendiera. Y gracias a Dios lo hemos logrado porque hay jóvenes ya, muchos jóvenes que están cantando el canto carrenche. Entonces creo que nos echamos esta responsabilidad y nos gusta mucho la música norteña, nos gusta mucho los zones, los zones jarochos. Ah, sí, es muy bonito. El tamborazo, nos gusta el mariacho, nos gusta todo. Pero esta es una responsabilidad que nos echamos de seguir transmitiendo este canto a las nuevas generaciones y gracias a Dios lo hemos logrado. ¿Usted de quién lo aprendió, caballero? De mi padre, de mi padre. ¿Y de su padre, ustedes? También el de los papás. De los papás. ¿Solamente lo cantan hombres el cardenche o también lo cantan mujeres? También mujeres. Mi madre todavía canta. Ella tiene 93 años y todavía se la pasa y tonando canto. Que no digan. Esta canción que cantamos se la aprendimos hace como unos tres años a mi madre. Ella, la mujer, se dio cuenta de este canto, lo cantaba también. Desgraciadamente en el tiempo que se dio el canto por las limitaciones que tenía la mujer. No, Gustavo, la tenían chambeando muy fuerte en casa y en el campo y en todo. Y para otras cosas. Pero para esto del canto, pues no, porque se daba en las noches después del jornal. Se daba este canto. Entonces, por eso la mujer no participaba. ¿Con el alipuz o qué? Sí, claro que sí. Oiga, pero qué bonito esto de que estaba tallando en tierra ajena. Es dolorosísimo. Sí. Viene Son para Milo. Por favor, préstele el micrófono aquí a la invitada. Adelante, amiga. Saludo, hombre. Ah, no, tú traes micrófono, ¿verdad? Traigo micrófono. Este, ¿cuándo y dónde va a ser Son para Milo? Son para Milo en la explanada de la delegación Iztacalco del 1 al 4 de junio. Y también es un privilegio poder estar ahí. Tienes que ir, güera. Sí, ahí hay. Es algo bien bonito. A ver, nomás, pero cuéntenos rápido quién era Milo y por qué se hace este jolgorio, porque es toda una historia. Sí. Bueno, es una historia. Era un maestro, un profesor de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, fue director del grupo de danza Tezcatlipoca. Muere en el año 2002. Él era de Sachila, de Oaxaca. Y todos sus amigos se reúnen para despedirlo. Y año con año, pues ahora para recordarlo. Y despedirlo porque me gustaba, con la música. Y con el baile. Ya me los corrieron de la normal, pero ahora vamos en Tapalujano, para que no digan. Vas a estar ahí, ¿verdad, mi soplecito? Yo voy a estar el domingo 4 a las 3 de la tarde. ¿Y ustedes qué día les toca? Nosotros vamos a estar mañana a las 2 de la tarde y pasado mañana estaremos a las 12 del día. Me los están explotando. También los invitamos a que estén ahí para que escuchen el canto cardenche. Tenemos un repertorio estense para que escuchen varias canciones. Ahí sí es de rompe y rasga. Agradecidos por la invitación. Qué dark, ni qué dark. Ahí sí es para ponerse a recordar a todos los que nos han tronado, mal pagado, mal querido. ¿Hacía poco o no? Sí, claro que sí. A fuerza y chillar con ganas. Oigan, un aplauso. Muchas gracias. Muy emocionada. Nos tenemos que ir a una pausita. Estamos intentando llegar al final con más música, más son y estamos todos invitados a ese son para mí. Muchas gracias. Gracias. Invitarlos a todos. Gracias, mi amor. Gracias, Fernanda. Gracias.